Una nueva disposición por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos limita el número de visitantes en el llamado Friendship Park, además de reducir el tiempo de permanencia. La nueva política indica que dentro del parque no se permitirá a más de 10 personas y solo podrán estar 30 minutos, además de prohibir tomar fotografías, videos o cualquier otra forma de grabación electrónica, a excepción de que sea aprobada por la Patrulla Fronteriza. La visita a Parque de la Amistad siempre a nosotros nos parece que es agridulce, o sea es bello porque es un reencuentro y a pesar de que tocan su mano es un contacto humano imprescindible. Este lugar fue inaugurado en 1971 durante la administración Nixon, fue creado como un símbolo de unión y solidaridad entre México y Estados Unidos. Activistas dicen que este tipo de restricciones las esperaban desde hace más de un año cuando tomó protesta a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Estas restricciones ya han empezado a aplicarse, aunque la familia Bañuelos en esta ocasión corrió con suerte de estar por más tiempo. Tenían más de tres años sin verse, vinieron a festejar el cumpleaños del más pequeño de la familia y pidió ver a su papá. La única opción fue a través del cerco. Quitaron una oportunidad muy buena, tal vez por error de alguna persona que llegó a hacer cosas indebidas que la autoridad no permite, por uno perdemos todos. Aparentemente la patria fronteriza cambió las reglas luego de la boda que se registró en la frontera en donde el novio contaba con antecedentes penales por tráfico de drogas. Esa acción afecta a todos los que están separados por el muro. Mi hermano pregunta preguntas como, ¿por qué no pueden abrir? ¿Por qué no puedo ver a mi papá? Y no sabemos cómo explicarle porque está triste. Y él dice, yo quiero ver a mi papá. Mete el dedo y dice, yo te quiero abrazar. Le dice, pero no puede. Es injusto que ahora solo puedan verse por poco tiempo, ya que no es sencillo llegar hasta aquí, el Parque de la Amistad, en donde al menos pueden verse a través de la reja y tocarse apenas con la punta de los dedos. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univisión.